Hola amigos y amigas de la red, mi nombre es Camila Torres Mateo, soy promotora de lectura de espacios no convencionales y en esta ocasión Bruno Red viaja hasta tu casa. Por eso hoy traje dos poemas del escritor colombiano Candelario Beso, los cuales pueden encontrarlos también en el libro Cantos Populares de mi Tierra del Ministerio de Cultura. Vamos a ir con el primer poema. Canción del Boga ausente. Qué triste que está la noche, la noche qué triste está, no hay en el cielo una estrella, remá, remá, la negra del alma mía, mientras yo brego en la mar, bañado en sudor por ella, qué hará, qué hará, tal vez por su zambo amado, doliente suspirará, o tal vez ni me recuerda, llora, llora. Las hembras son como todo, o esta tierra desgraciada, con arte se saca el pez del mar, del mar, con arte se ablanda el hierro, se doma la mapaná, constante y firme las penas, no hay más, no hay más. Qué oscura que está la noche, la noche qué oscura está, ha sido y de oscura la ausencia, boga, boga. Bueno, vamos con el segundo poema, que se titula Cuento a mi Esposo. Negra de mi vida, ¿a dónde vas? Quédate en mi rancho, no te quejes más, mira que me aflige tu infelicidad, oye mis arrullos, palomita amada. Mi paloma mío, lo perdí ya, deja que la mente suerte tan fatal, no te de cuidado mi infelicidad, verme no deseo de ninguno amada. Esto le decía, en noche pasada, a un mozo del pueblo, cierta desconsolada, más a las pocas vueltas, a poquito de nada, tuvo cierta cosa como un sapo de hinchada. Si ponemos en agua un granito de sal, pronto se disuelve con facilidad. Nunca en las mujeres fue efectivo nada, todo en ellas es humo, todo es falsedad. Bueno, espero que les haya gustado estos dos poemas y nada, les recomiendo estar súper conectados aquí en las redes sociales de BiblioRed para compartir más lecturas en familia. Chau, chau.